Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Bienvenida. A ver si me ven y me escuchan ahí. ¿Sí se escucha? Sí, diputada. Muchas gracias. Yo, bueno, estamos en medio de una sesión solemne aquí en la Cámara, que finalmente así se dispuso y se autorizó en esta misma semana. Teníamos este evento. Yo me siento muy contenta por la celebración de estos 67 años en los que conmemoramos el voto femenino. Y quiero saludarlas a todas y a todos en este evento. Saludo al diputado Bonifaz, que me invitó. Y quiero reiterar en este evento y en este contexto de conmemoración que tenemos y que se cumplen, por cierto, el 17 de octubre. Hoy nos estamos adelantando aquí en la Cámara por la misma dinámica de las sesiones. Pero quiero reiterar el compromiso que tenemos. Ya hemos tenido un evento con las mujeres, con las compañeras de Chiapas hace un par de meses, en agosto. Y este mes yo quiero reiterar y en esta ocasión quiero reiterar el compromiso que tenemos como comisión. Si hablamos de paridad, además, en las comunidades y con la participación de las mujeres indígenas, yo quiero reiterar lo que ya hemos comentado. En la reforma constitucional que votamos el año pasado, que ya está publicada, que ya es ley, que además también las entidades son parte de esta reforma, pues entre los artículos que modificamos fue el artículo 2 de la Constitución. Los pueblos que son autónomos y los pueblos indígenas que los reconocemos en su autonomía. Recordar también que deberán contemplar en sus elecciones, en sus procesos, deberán contemplar el principio que ya atraviesa la Constitución, que es la paridad de género. No es una dádiva, y eso ya atraviesa toda la Constitución. Es el derecho ganado a pulso por todas las mujeres mexicanas. Hoy recordamos aquí en la sesión solemne a las antecesoras. Bueno, es por todas ellas, es por las que estamos, es por las mujeres, por las hermanas indígenas trabajando incansablemente en sus comunidades, muchas veces arriesgando su propia vida por participar, ganando y no siendo reconocido su triunfo también. Pero por todo ello hemos votado tanto estas reformas, como las reformas en materia de violencia política, que modifican ocho ordenamientos legales, para que la participación sin violencia sea una realidad. Y que cuando la violencia se dé, pues podamos acudir a las instancias correspondientes, a las instancias legales, y que se proceda como debe de ser en tiempo y forma, y que las mujeres no tengamos que estar preocupadas, más preocupadas por defendernos, que por participar en una candidatura. Y una vez al ganar, que se proteja y se garantice nuestro ejercicio en el poder público. ¿Sí? Porque también de eso se tratan todas estas reformas que hemos votado, y estos avances en esta legislatura de la paridad de género. Decir también que en otra serie de leyes que hemos votado, hemos reconocido y avanzado en que la diversidad de temas deberán considerar siempre la diversidad de lenguas indígenas que tenemos en México. Ayer mismo, por ejemplo, votábamos una serie de reformas en materia de centros de justicia para las mujeres. Y parte de estas reformas contemplan que los centros de justicia deberán estar, deberán construirse, deberán edificarse donde más falta hacen, en los contextos de mayor vulnerabilidad y marginación. Y en este sentido, deberán contar con personal que hable la diversidad de lenguas indígenas que ahí predomina. Igualmente, en materia de violencia obstétrica, yo he inscrito ya también una iniciativa para que todo el tema del embarazo, del parto, haya personal siempre especializado en la diversidad de lenguas. Nos parece que estamos avanzando en este reconocimiento a todas las hermanas indígenas, en este reconocimiento a todas las mujeres mexicanas. Y en este momento que se acerca esta fecha de los 67 años, es el momento para conmemorarlo, para reflexionarlo y para seguir avanzando. Nos parece también, y voy cerrando con estas ideas, nos parece también que en el tema presupuestal que estamos en plena discusión, esto también es muy relevante de visibilizarlo. Tenemos que garantizar, además, el recurso para todos los, por ejemplo, los refugios, para las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, y para una serie de instancias más muy importantes, muy importantes para la atención de las violencias. Y tenemos que avanzar en una agenda amplia también de los derechos sexuales y reproductivos, que es parte del compromiso en este periodo legislativo. Yo diría esto, necesitamos más mujeres ejerciendo el poder público y con conciencia de género. Necesitamos más hermanas indígenas, necesitamos más mujeres de todas las comunidades mexicanas representándonos a todas. Eso nos va a dar visibilidad y sin duda el logro avance, un trecho más y un trecho más de nuestros derechos políticos y sociales. Así que enhorabuena por este evento de este día, saludar a todas y a todos nuevamente, y por aquí estaremos y a la par, bueno, pues siguiendo esta conmemoración desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Abrazo para ustedes. Muchas gracias a la diputada Wendy Briceño se lo haga.